Gracias. Estamos de vuelta. Le recuerdo que estamos platicando con Cecilia Romero, exdirigente nacional del PAN. Cecilia, ya pues de lleno en la pandemia, esto que el propio presidente también ha dicho que, pues, se ha superado y demás. ¿Cuál es el papel de este gobierno? Vemos que, pues, hace unos cuantos días ya estamos entre el quinto y sexto lugar de cantidad de personas fallecidas, ya no digamos contagiados. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno? Me parece que la reacción del gobierno ha sido errática, si queremos calificarla. Ya para no hablar de lo que anteriormente venía pasando, el desmantelamiento del Seguro Popular, la creación del Insabi sin normas de operación, el nulo incremento presupuestal al sector salud, el menosprecio o desprecio por los médicos, los enfermeros, la falta de atención a los padres de niños con cáncer, las decisiones mal pensadas de centralizar la compra de medicamentos. Todo esto venía pasando antes y son cuestiones que agravaron la situación sanitaria. Y ahora, en la pandemia, esta negación diaria al asunto de las pruebas que está probado en el mundo, que es uno de los mejores métodos para buscar la trazabilidad de los contagios, cuestiones de este tipo, la falta de una coordinación y otra vez esa determinación de que lo que yo estoy haciendo está bien. Me parece que nos han llevado a esta calificación, por decirlo, en el asunto de somos de los países con más alta letalidad en el mundo. Somos de los países en Latinoamérica con una curva que no sea plana. Y bueno, y ahí el presidente diciendo que ya estaba pasando, estas cuestiones que nos sacan de una aceptación de que, bueno, está haciendo las cosas, no como yo quisiera, pero las está haciendo adecuadamente. No hay tal. Me parece que el gobierno ha fallado en esto, independientemente de todo lo que podemos decir. Que también, ciertamente, en el sector salud había grandes rezagos y graves problemas. Ahora, además del tema específico de la salud de las personas, Cecilia Romero, está la salud de la economía con el tema de la pandemia. Y contra lo que hace todo el mundo, el gobierno de México, el presidente mexicano, dice que no va a ayudar a las empresas, que va a ser al revés, va a ayudar a la gente. Efectivamente, esto parece no tener pies ni cabeza. Los economistas dicen que es una barbaridad. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, es que efectivamente no tiene pies ni cabeza. Yo acepto, podemos entender, que haya personas que el presidente que tiene la facultad para tomar decisiones de política pública, esté buscando soluciones de manera distinta, inclusive contraria a la que yo, o el PAN, o cualquier ciudadano pudiera pensar. Aquí lo importante es obtener resultados. Y esto no nos está llevando a ningún lado. Es decir, en México, que ya veníamos mal, el año pasado tuvimos 0.1% de crecimiento, digamos. Pudiera pensarse que no es muy importante, pero ahora la pandemia lo ha acelerado. ¿Qué es lo que está pasando? Se está, con la falta de apoyo precisamente a quienes generan las fuentes de trabajo, se está ahuyentando a la inversión extranjera. El hecho de que a través de una consulta se haya clausurado en Mexicali el asunto de la cervecera, lo que acaba de pasar en Veracruz con el tema de Ibedrola, lo que está pasando de invertir dinero, echarle lo que dicen, dinero bueno al malo, a las bocas, la falta de garantías y de normas adecuadas para la inversión. No para que los ricos se hagan más ricos, ese es otro tema, sino para que los pobres y los medianos no nos hagamos todos igualmente pobres y podamos tener ingreso. Se está tirando, hoy en día se está apoyando más a los que ni estudian ni trabajan que a los estudiantes, por ejemplo. Y entonces todo eso es dinero que se está perdiendo y por otra parte estamos dándonos cuenta, creo que todos en las pocas salidas que hagamos, vamos a decir, vemos tiendas cerradas, vemos personas cada vez más cercanas que nos dicen, pues ya mi patrón no me pudo seguir pagando. Entonces, esa situación, yo no entiendo cómo el presidente pudo haber dicho ayer que ya pasó lo más grave de la situación económica. No, es que estamos apenas iniciando. Claro, la gravedad. Es una cuestión muy grave para el país que aparentemente él no ve. Cecilia Romero, ¿qué hacer frente a estos fracasos, a estas terquedades? No vemos como quisiéramos ver a la oposición. ¿Qué está pasando con los partidos opositores, con el PAN específicamente? Sí, a ver, este es un tema bien interesante. Si hemos visto cómo han venido el asunto de las encuestas, hemos visto que el presidente ha venido bajando. Hoy mismo estaba yo viendo una encuesta, no digo que sea la encuesta, pero hoy, en estos días, el 58% de los mexicanos ya no confían en el presidente. ¿Esto qué quiere decir? No es una cuestión automática, que ya no confío en ti, entonces ahora voy a confiar acá. Naturalmente las cosas, ¿qué va pasando? Baja la popularidad del presidente, baja la confianza en el partido que lo llevó al poder y crece de manera muy, muy importante el porcentaje de los que no se van a ninguna parte. Y esto es ciertamente lógico, ¿por qué? Porque hay una gran desconfianza, hay una gran decepción. En el transcurso de este tiempo, todos estos finalmente van a empezar a canalizar su rabia, su decepción, su falta de respuesta hacia las opciones que se le están presentando. Y yo lo que creo es que la oposición hoy en día es mucho mayor de lo que era hace un año. Por parte nuestra, estamos muy contentos de que la sociedad civil está creciendo. Algunos con actitudes muy polarizantes, otros con actitudes y con actividades más centradas, unos alejados de nuestra forma, digamos, panista de hacer cosas, otros muy cerca. Y el trabajo diario que realizamos, sobre todo a través de los gobiernos en grado de Acción Nacional, que por cierto son los mejor calificados, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, la ciudadanía está empezando a ver, o viendo, o ratificando, que sí hay por dónde en el aspecto electoral. Los panistas estamos en todo el país, digamos, actuando como ciudadanos, apoyando y proponiendo cuestiones a través de foros, a través de proyectos, de talleres y de trabajo diario de muchos militantes y dirigentes para coordinarnos con esta sociedad civil emergente, creciente y buscar una canalización adecuada hacia el próximo año, hacia la renovación de la Cámara de Diputados. A ver. Es una liberatura sin incidencias municipales. Sobre eso, y nos queda un minuto escaso, veremos alianzas electorales, alianzas políticas, va a haber renovación de 15 gobiernos estatales, muchísimos congresos, el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, ¿veremos alianzas con otros partidos? Es muy probable. Aquí lo importante es tener una coordinación, una amplia coordinación para lograr que el próximo año la Cámara de Diputados no tenga mayoría de Morena y sus alianos. Esa es la prioridad número uno. Pero todo viene desde lo local. Entonces, en lo local, en los gobiernos, en los municipios, en los congresos locales, es donde empieza a haber alianzas. Algunas formales, seguramente se concretarán alianzas formales. En algunos otros casos no serán formales. Pero la principal alianza que tenemos que hacer, los partidos que no comulgamos con el que llevó al presidente al poder, es coordinar los esfuerzos de la sociedad civil a quien servimos para canalizar adecuadamente sus inquietudes y sus exigencias hacia la renovación el próximo año de más de 20.000 posiciones en gobiernos, ejecutivo y legislativo. Sí, la Romero, gracias. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias y que todo vaya bien, todo vaya mejor. Gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya. Tenemos más. Gracias.